Como siempre les agradezco a los que se suscriban al canal, así como también a, por supuesto, que a nuestros Patrons, al tremendo Mario Saldívar, que es nuestro primer usuario VIP de este nuevo sistema que les voy a explicar el día de hoy. Ya que el día de hoy, como les digo muchachos, voy a dedicarlo a ustedes y a mí. Ojo, iba a hacer el análisis de la Sony X900F, pero lo voy a correr un poquito porque me parece que este video es súper importante porque para mí, para el canal, para lo que yo hago, es como un parelés de antes y después. Como ustedes saben, Machina 4K nació como una suerte de inquietud mía que no encontraba material en español que realmente fuera objetivo. Siempre encontraba mucha subjetividad en los videos en español, a diferencia de los videos en inglés, que es donde sí contaban con canales, pero muy, muy serios respecto al tema. Y con gente que realmente se había dedicado a esto, a estudiarlo bien. Como por ejemplo, ratings.com, que yo siempre lo he recomendado. De hecho, este proyecto partió conmigo, que yo soy comunicador, bueno, soy diseñador, he trabajado en medios durante muchos años y también con dos amigos técnicos. Un amigo que era técnico especialista en videojuegos y otro que es técnico de televisores. Partimos los tres de este proyecto para que les cuento cómo para qué, para que sepan estas incidencias. El punto es que a contar de, a pasar los meses, quede solo, quede solo, pero me dediqué a aprender muy bien y tengo el apoyo de mis amigos. Cuando ustedes me hacen preguntas muy técnicas, puedo acudir a ellos. El punto es que este es un proyecto que le he ido dedicando cada vez más tiempo y ha resultado bastante bien. Tenemos una, yo creo, yo creo, y sin temor a ser demasiado orgulloso, creo que tengo una de las mejores comunidades de YouTube. Mi comunidad, ustedes muchachos, son gente que en general he visto bastante madura. Gente que tiene consultas reales, gente que no entra a trolear. Acá tenemos cero tolerancia con el troleo. Generalmente cuando alguien trolea a alguien, se va despachado de inmediato. A la nación más china no me la tocan entre ustedes. A mí me pueden decirme a lo mismo. Pero no me gusta que ustedes, sobre todo usuarios tan fieles como Cacho Silver, como Mario Saldívar, que es nuestro primer machina VIP de membresía VIP del canal. Me interesa mucho leer sus opiniones. Pues les voy a dar también un poquito para que sepan cómo funciona, o lo que yo necesito para que esto funcione mejor. Yo tengo un sistema de apoyo basado en los patrones. Quien no conoce, Patreon.com es un sistema que permite a muchos creadores de material poder financiarse o recibir cierta ayuda para poder invertir en el mismo proyecto. La idea no es que acá te hagas un sueldo, sino que te sirva para poder seguir creciendo. Si ustedes comparan de cuando comenzamos hasta ahora, hemos evolucionado mucho. Pasamos de tener un video a la semana, los miércoles, que partió prácticamente con una marca que fue Samsung, a hoy en día tenemos prácticamente tres videos semanales con los viernes Hi-Fi, donde empecé, y empecé, olvídense la inversión que hice en sonido, porque también yo, no es un sacrificio porque me encanta, pero no son nada de económico. Y decidí entonces abrirme al audio, decidí publicar los días miércoles, ya fijo series y los lunes videos variados, o sea, ya estamos con tres videos a la semana. Al principio partimos solo LED, hoy día ya cubrimos LED y OLED. Partimos con una marca, hoy en día ya cubro tres marcas, que son Samsung, LG y Sony. Hay gente que de repente molesta, porque esto es increíble, molesta en los comentarios, exige, ¿por qué no cubres más marcas? ¿por qué cuánto te pagas Samsung? Supieran que acá no nos dan un peso, no hay nada de apoyo, no nos mandan televisores para análisis, nada, todo tiene que ser costado de nuestro bolsillo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, voy a hablar de mi país, yo siempre he dicho que mi país es Latinoamérica, pero como ustedes saben, yo soy oriundo de Chile, y acá en mi país, por ejemplo, las empresas a lo que valoran son las estrellas de Twitter o YouTube, gente que tenga muchos seguidores y que tenga presencia con seguidores, sin importar la calidad del material, sin importar lo que está haciendo bien, simplemente basta con que tenga algo que ver con lo mío y pum. Entonces es muy normal que, por ejemplo, cuando haya cosas de review y todo, se le envía, qué sé yo, personalidades del mundo youtuber y cosas así, y acá, mi idea nunca ha sido hacer eso y nunca lo voy a hacer. Mi idea siempre ha sido hacer un canal serio, una respuesta seria, me parece que la hemos ido descubriendo con nuestra propia comunidad, a inquietudes de verdad. Miren, les voy a mostrar, voy a mostrarles una incidencia, les voy a mostrar, muchachos, la cantidad de preguntas que me llegan a mí. Miren, esto es simplemente las que no he respondido desde ayer. Como pueden ver, acá tengo muchos usuarios, Luis Orsini, McKinney, y pueden ver que la gente pregunta directamente, no es acá que haya mucha redundancia, son muchas las preguntas, fíjense. Y esto es solamente de las últimas horas. Acá ya, por ejemplo, ya estoy respondiendo, pero siguen las preguntas, siguen las preguntas. Entonces, yo feliz, feliz, respondo lo que más pueda, pero no doy abasto, no doy tiempo. La verdad que tengo que trabajar para poder mantener también mi hobby, lo que me gusta de esto. Ojo, si a veces no ves tu pregunta, es que muchas veces, el tema de los spam, por ejemplo, acá lo tomó automáticamente, o pendientes de revisión, si colocan links, se fijan, queda acá. Pero, a ver, respondemos a alguna pregunta de envío, pues muchachos, a ver si me espejan luego, este viene entre los dos modelos, prácticamente el mismo precio. Pregunta Luis Orsini, ¿el UJ7500 o el SJ8000? Yo siempre he dicho que los SJ, si bien se supone que son los NanoCell estrella, ojo que el UJ7500 también es NanoCell, los LED del G son todos iguales, todos tienen muy bajo contraste, todos tienen negros, medios plomos, o sea, olvídense. Si vas a meterte con el G, yo te recomiendo tirarte el LED, pero definitivamente por un OLED, porque si no, vas a tener los mismos problemas. Si te vas a gastar la plata en un SJ, por favor, gástalo en un Sony, en un Sony 900E, Sony 905E. Acá, Maki pregunta, ¿cómo no puedo comprarme una E55? Voy para una E49. Tengo pensado en una Samsung QLED Q7 o Sony XF 9S. Ve por la Sony XF, la Sony XF está muy buena, de hecho el análisis se viene la próxima semana, muchachos. Está muy buena, así que Maki, ve por la Sony XF. Como sugerencia, imprimir los modelos que se han olvidado abajo en la descripción, porque vos te equivocás en los nombres. Bueno, todas las sugerencias que se toman, imprimen los nombres en los modelos, yo sé el video. Pero muchachos, ¡ah! Pero este video es viejo. No, eso ya lo hago, Antonio. En los videos nuevos todos están los nombres en los modelos bien claros, porque ocupo Amazon. Así que salen los nombres claritos. Ese es el problema, que tengo mucha gente que ve videos del año del Sorete, de cuando comenzamos, y piensa que no hemos cambiado. Y la verdad que yo, si hay algo que escucho, son sus comentarios. O sea, creo, yo siempre creo que estoy equivocado en muchas cosas, y que ustedes me ayudan mucho a descubrir, la verdad, de bastante. Veamos, ¿qué tal el onqueo? Los onqueos son bastante buenos, pero para cine. Ojo, para cine. A ver, una consulta. Mi país, el Samsung Mood, está a $3.5 mil pesos, y el 55V7 está a $50 mil. ¿Qué me recomiendas? Por ahí me voy a aguantar el precio. Yo te recomendaría el 55, de 55 pulgadas V7. La verdad que anda espectacular. A ver, tengo un PC Gamer con una placa de video GTX, y quiero probarlo en un 4K 60. Ya, si vas a jugar en PC, no te recomiendo el OLED. Porque OLED es un cacho, si lo vas a dejar, por ejemplo, acá a esta pantalla, yo lo tengo en mi Samsung. No voy a tener esto abierto en el OLED, porque si se fijan, hay muchas cosas que van a quedar pegadas forever, si le llego a tener todos los días a un uso brutal. Si, mira, te recomiendo mejor, Gonzalo Benítez, que revises el Sony X900, los X900, los X900, los X900. Podría ser yo más de estas sesiones, a estas sesiones como revisando comentarios. Pero bueno, de eso no se trata el video de hoy, así que eso fue como una pequeña muestra de qué cosas que voy a tener que responder en el día. Me encanta responderlas, pero a veces no alcanzo. Entonces, ahí es cuando para mí es importante a dónde vamos a entrar ahora. Vamos a entrar acá, y esto es mi Patreon, que es patreon.com slash machina4k arriba. Usted se ingresa y se va a encontrar con esto. Este es mi sistema, yo tengo 13 Patreons hoy en día funcionales, tengo 12 Patreons que otorgan un dólar, que son aportes HD, que es gente que accede a esto. Ya verdad que esto está copado, ya porque no tenía muchos cupos. Que te transformas en Patreon, ni puedes preguntarme cosas directas donde yo te voy a responder mucho más rápido que en YouTube. Porque a Patreon yo lo tengo conectado a mi celular y a mis equipos de trabajo, no así YouTube. Entonces, cualquier pregunta que me salga la respondo en un... pero en máximo en horas. Pero la respondo muy pronto, con mucho más detalle, y ahí puedo entrar con cosas técnicas, puedo poner... Es mucho más dedicado. Y la membresión machina, que para mí es lo que quiero potenciar el día de hoy, que es esta. Tú haces clic acá y por 5 dólares al mes te transformas ya en parte de machina 4K. Y no solo tienes acceso al contacto directo conmigo, sino que yo ahora invertí con el mismo dinero de los Patreons, invertí en un servidor, no voy a entrar mucho en detalle, donde voy a empezar a subir material en 4K HDR directo para que ustedes descarguen. Estos van a ser muchos tech demo, videos sin comprimir en 4K HDR o LED, para que simplemente pongan en el pendrive y se luzcan con sus televisores. Voy a subir videos demo de LG, de OLED, de Dolby Vision, de Dolby Atmos, de HDR10. También voy a subir videos gameplays míos en HDR sin comprimir, sin textos, sin mi voz, para que ustedes usen como quieran. Si quieren ahí en una fiesta poner varios videos que se vean impec... pero impresionantes, con música de fondo, editar, subir a sus canales me da lo mismo, no hay ningún problema. Voy a subir para... Ustedes, mi Nación Machina, un montón de material en 4K HDR. Voy a subir películas 4K HDR, muchachos, por copyright no puedo, pero quién sabe ahí si alguna vez suelto algún link a algo, pero no creo, mi Norte no es ese. Pero sí voy a subir mucho material en 4K HDR que van a tener para descarga. Y los Nación Machina VIP, que son los miembros VIP, que por 10 dólares sale esto, aparte de eso, van a participar en el sorteo mensual de 10 dólares, es decir, siempre va a haber uno que va a tener el mes gratis, de tarjetas de dólares en PCN, en iTunes o en Xbox Live. Ahí tú me... Cuando elijamos el ganador, tú me dices, no, yo la prefiero en iTunes y se le va a enviar el código. ¿Por qué? Porque esta es la única forma que yo los puedo premiar a todos, independiente de donde estén. Si están en Nicaragua, si están en Guatemala, si están en cualquier parte, les va a servir el código. En cambio, si yo hiciera algo físico, estaríamos dependiendo de la región. Y para mí, yo le he dicho, mi país es Latinoamérica, mi sangre es latinoamericana, yo me siento latinoamericano antes que cualquier otro tipo de frontera. Así que quiero premiarlos a todos. Les agradezco mucho, mucho sus apoyos y todo. Les cuento, bueno, que el análisis de la X900F se viene el próximo miércoles y el viernes se viene una nueva patita de un equipo, construye un equipo monstruoso de Home Theater por menos de, la vez pasada hicimos 900 dólares, ahora el desafío va por los 600 dólares. Voy a probar cómo construir un increíble equipo de Home Theater con solo 600 dólares. Ustedes ya saben que esto incluye todo, el equipo, el parlantes de Olvidar, más todo. Así que no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Ese es mi desafío para el viernes. Así que se viene bastante entretenido y recuerda, transformarte en un Patreon, transformarte en un miembro de la Nación Machina. Acá tienes contacto directo conmigo, solo un clic. Ahora, si no quieres aportar, por favor, no pienses que yo cobro por esto. Tú puedes, tienes completamente el acceso al canal, a todo de YouTube absolutamente sin aportar nada. Yo soy súper feliz con los seguidores que tengo, con gente que me apoya también ahí, que yo entiendo que muchos estudian, muchos no pueden gastar y que me apoyan con sus palabras, con su ánimo y se los agradezco un kilo. Hoy día estoy refiriéndome a otra opción más para quienes quieran dar un paso más o quieran sumarse y tener membresía de la Nación Machina. Esto es el comienzo. Si quieres entrar al detalle, acá te aparece el detalle más o menos de las ventajas y todo, pero van a ver muchas, muchas más cosas. Y debuto este video con el primer video de descarga que es un tech demo de Sony que me facilita un técnico que está sin comprimir, que está increíble para probar su televisor HDR ahí. Es maravilloso. Así que eso ya está para descarga para los patrones sobre eso, que bueno, Mario Saldívar, para ti, que eres nuestro primer Machina VIP. Así que nada, pues muchachos, quería dedicarle este tiempo a ustedes, a mí, que miran un poquitito en qué va el canal, cómo estamos, los proyectos. Planeo hacer muchas cosas, planeo dedicarle cada vez más tiempo. Yo disfruto mucho esto y disfruto mucho leerlos. Así que escriban, comenten, pregunten. Como saben, yo en YouTube siempre trato de responder. Apenas subo el video en el mismo día, después me cuesta más en la noche. Recordemos también que podemos tener diferencias de horario también, pero si es algo urgente, Patreon es la solución. Abrazo gigante. Gracias por oírme en este capítulo especial porque prácticamente estoy celebrando también que pasamos los 10.000 usuarios y no se los había agradecido. Se los agradezco un kilo. Así que muchachos, muchachos, no sé cómo decirlo, pero contagiémonos, hagamos cosas y crezcamos. El cielo es el límite. Mi nación, China, mi nación latinoamericana, de habla hispana, también incluye a mis hermanos allá de hispano, de los ibéricos, españoles y todo eso. Nos une el idioma, nos une todos como hermanos, así que acá no existen las fronteras, no existen las individualidades, somos todos una máquina latinoamericana de tecnología porque los latinoamericanos también tenemos tecnología, no somos unos indios como muchos piensan. También tenemos derecho a tener información que sea objetiva. Los medios nos ven prácticamente como unos indios imbéciles que compramos cualquier cosa, nos llenan de estrellas, que tienen dos millones de seguidores, que no nos dan información real. Así que nosotros somos una nación que también estudia, también nos preparamos, también hay profesionales, también nos gusta darnos gusto y nos gusta saber y que nos respondan y que nos ayuden. Un abrazo gigante muchachos, gracias por su apoyo, sus preguntas, sus visitas al canal, suscríbanse a YouTube y los que quieran dar el paso que es absolutamente optativo, siempre en Patreon me van a encontrar con un contacto directo participando en el blog de Patreon, ahí hay videos más rápidos y también dan las ventajas de ser un miembro de la nación más china. Abrazo gigante. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.